Un poco ahora pedimos, le damos la participación a Pablo Sela, responsable del concepto de Habitat Emprendedor, con el que se titula este panel. Así que, un poco nos va a comentar también, entre muchas cosas, que tiene este concepto de Habitat Emprendedor para aportar a todo esto que venimos hablando de pasamos de sistema emprendedor, ecosistema emprendedor, y Habitat Emprendedor algo tendrá para aportarnos también. Me río solo, digo, quien se ríe solo de sus picardías se acuerda, dicen por ahí. Esto de Habitat Emprendedor, uno podría decir que es el fruto del trabajo, de la investigación, del desarrollo, pero la verdad que en el mes de enero, cuando yo estaba recién operado de la hernia, me llama un día Pablo, me dice que hay que completar el segundo artículo para la revista Wake Up, de paso hacemos un poco de difusión, y estábamos escribiendo en línea algunas cosas que hoy se están discutiendo acá, que tienen que ver con cómo pensar el territorio, el desarrollo en torno, en clave de cuestión emprendedora. Y qué sé yo, se habla de ecosistema, alguna cosa parecida, Habitat. ¿Te gusta? Sí, Habitat. Listo, va para adelante. Y así salió el concepto. Y atrás de eso, viene toda una construcción. Digo, esto me lleva a reflexionar acerca de la creatividad, a los procesos emprendedores. ¿Es casual que haya surgido la idea intempestivamente? Y sí, algo de casualidad hay, pero tampoco tan casual. Uno viene trabajando en cuestiones que tienen que ver con estas cosas desde hace mucho tiempo. Entonces, claramente, cuando uno piensa en términos metafóricos, le caen cosas a la cabeza. Y a veces explotan esas cosas, y a veces expresan, a veces no. A veces expresan abajo de la ducha y quedan ahí. Y se van por el resumidero, y uno no puede apropiarse de esas ideas. Y esta es la dificultad que tenemos para mirar los procesos emprendedores. Lo nuestro, básicamente, tiene que ver con tratar de entender un poco esta dinámica de los procesos de creación de empresas. También, algunas poquitas ideas, y vamos a arrancar por lo conocido. Creo que esto se ha hablado, y se va a seguir hablando, y se tiene que seguir hablando. La capacidad de una economía, de crear nuevas empresas, y el nivel de competitividad, no, solamente tiene que ver con cosas que pasan adentro de la empresa. Fundamentalmente, las claves para entender la competitividad de una empresa, de un sector, está en el territorio. Están los recursos de que dispone. Si esto uno se pone desde afuera, y lo mira desde el sentido común, hasta es razonable. Digo, cuando las empresas son pequeñas, ¿Dónde están sus fuentes de recursos? ¿Dónde están sus capacidades estratégicas? En lo que tiene en el entorno. En los recursos que tiene a mano, las personas con las cuales cuentan, las capacidades que puede desarrollar en el lugar, desde donde pasan las cosas. Y esa es un poco la intención que nosotros tenemos que ver con pensar el proceso emprendedor, pensar la creación de empresas desde un lugar, que no sea solamente aquellas cuestiones que hemos transitado y que tiene mucho que ver con las razones por las cuales fuimos por Emprendesur, como bien lo contaba Pedro. Hago una pregunta que seguramente si han pasado por alguna capacitación de cuestiones que tienen que ver con emprendedorismo, ha surgido. Digo, ¿cuáles son las características que tiene un emprendedor? Yo les pregunto a ustedes que muchos de ustedes o son o quieren serlo. ¿Qué me pueden decir? inquieto, bien, ¿qué más? ¿Qué más? Motivación entrecruzamiento de motivaciones, inquieto, ¿qué más? ¿Cómo? Innovación, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Innovador, podemos decir, ¿qué más? ¿Cómo? Observador, bien, que mira con atención, inquieto, bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Persistente, ingenioso, ¿qué más? A ver, ya me estoy olvidando, no tengo una pizarra, normalmente todo uno lo se va a ir anotando, pero, ¿cómo? Arriesgado, inquieto, motivado, persistente, si conocen a alguien así me caso de nuevo, les juro. Sí, claro, porque están diciendo tantas cosas lindas que uno se emociona, digo. Más o menos yo imaginaba que la cosa podía venir por acá. ¿Estamos más o menos de acuerdo que estas pueden ser las características? Autoestima, creatividad, visión, sí, ahí dijimos arriesgado. Pensamiento positivo, persistente no está, está ahí Roberto, persistente está también, digo, ¿sí? ¿Sí? Apasionado, no me dijeron apasionado, tiene que ser apasionado. Bien, la pregunta que hago siempre es, saliendo un poco del corazón, y un bombero, ¿cómo tiene que ser? A ver, hagamos el ejercicio, ¿no tiene que ser arriesgado? ¿No tiene que ser persistente? ¿Sí? ¿No tiene que ser, qué otra cosa dijimos? ¿Inquieto? No tiene que ser, no tiene que ser un montón de cosas que nosotros estuvimos diciendo. ¿No debería tener más o menos las mismas características? De vuelta, las repasamos. Autoestima, creativo, visionario, asumir riesgo, orientación al resultado, etcétera, etcétera. Y un médico, vamos por otro lado, y un médico, ¿no debería ser arriesgado? ¿No debería tener visión? ¿No debería ser creativo? ¿No debería ser persistente? Deberían por lo menos, si lo son, mejor todavía. ¿Cuál es el problema de esta cuestión? Autoestima, creatividad, visión. El problema es que cuando algo significa mucho, en realidad no termina significando nada. Si nosotros pensamos que un ser emprendedor es un bicho que tiene esas características, todos somos emprendedores, ninguno resulta emprendedor. Con lo cual, en términos operativos, en términos prácticos, no me dice mucho acerca de cómo hacer para que aparezcan nuevas empresas. Y de esto se trata la historia. ¿Cómo hacemos para que haya más de esas cosas que nosotros sabemos, conocemos, y queremos que se produzcan en un territorio? Porque sabemos que inciden, intuitivamente lo sabemos. Si tuviéramos más tiempo, podríamos discutir datos. Y sobre datos duros, podemos afirmar que las pequeñas, nuevas empresas, contribuyen efectivamente a la generación de empleo y renta. Esto está medido, esto no está bajo la órbita de discusión. La cuestión, señores, es cómo hacemos para que esto pase más y mejor. Y esa es un poco la cuestión que a nosotros nos ha preocupado. ¿Desde qué lugar traccionamos estos procesos de creación de empresas? Esta ha sido nuestra preocupación original cuando convocamos a ese workshop que comentaba Pedro en el año 2004. Nosotros trabajábamos con la formación de emprendedores, pero evidentemente las técnicas, tecnologías, esquemas, no nos daban respuesta respecto a lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer. Y eso fue la red Emprendesur. Digo, voy mezclando una cosa con otra. La red Emprendesur fue una búsqueda de gente con la cual compartir y discutir acerca de la validez de todas estas metodologías, tecnologías y hasta visiones acerca de lo que eso no es un emprendedor. Ese bicho tan curioso que tiene que ver con un fenómeno tan complejo como lo es la creación o no de empresas. Nosotros tenemos acá en Rafaela, muy cerquita, la provincia de Santa Fe, un territorio virtuoso, es objeto de estudio, no solo del BID, de la CEPAL, hay una innumerable cantidad de estudios que se han hecho intentando decodificar las claves de por qué en un determinado territorio un proceso es virtuoso o no. Y la verdad es que no aparecen esas claves a simple vista. Aparecen algunas intuiciones, algunas sospechas, un poco como lo que yo comentaba hoy de la idea del hábitat emprendedor. Evidentemente las cosas están en ese lugar. Y eso nos llevó a nosotros particularmente a pensar el proceso emprendedor en términos de otras dimensiones. No solo en la figura del señor emprendedor, al cual le cargamos tantas cosas que termina teniendo un peso en las espaldas que resulta ser enorme y resulta improductivo. Si nos resultaba mucho más claro empezar a pensar... Y apagué el bicho. Ah, no. Ahí está. Si nos resultaba más interesante pensar en términos de proceso. ¿Y qué cosas son las que inciden en ese proceso? Así nos vimos en la necesidad de construir algunas cuestiones que tienen que ver con modelos. Y yo también lo comentaba ayer en la charla que tuvimos en algún momento en este ciclo, Repensando el Mundo. Y una idea que me quería traer hoy también, porque me parece que es significativa. Y es casi un juego de palabras, un poco como la idea de las características del emprendedor. Si yo les pregunto qué es eso, ¿qué me dicen ustedes? Es una pipa. ¿Quién sabe francés? Conoce o tiene una sospecha de francés. ¿Qué puede decir ahí? Eso no es una pipa. Y eso lo dice el autor, René Magritte, impresionista francés. ¿Qué nos está queriendo decir el autor? ¿Por qué nos hace un dibujo de una pipa y nos dice que no es una pipa? ¿Qué es esto? Es un dibujo de una pipa, es una representación y eso es lo que muchas veces nos pasa. Por eso siempre cuando hablamos de modelos, y de esto quiero hablar, cuando hablamos de modelos tener que tener cuidado de que los modelos no se nos lleven puesta a la realidad. Digo esto porque yo provengo de la disciplina económica y solemos, cuando la realidad no ajusta al modelo, queremos ajustar a la realidad. Y a veces las cosas no son de esa manera. En realidad lo que uno debe, o por lo menos debe esforzarse, es construir modelos que sean lo más abarcativos y significativos posible para poder entender una realidad y operar sobre ella, sabiendo y asumiendo que siempre la realidad es muchísimo más compleja que el modelo que nosotros podemos construir. Por definición, nuestro modelo es un recorte. Y de vuelta, vamos al modelo. Con esta gran advertencia que yo hago, cuando uno mira este fenómeno de cómo se crean las empresas, y no digo cómo se deben crear, hay una pequeña y sutil diferencia. Digo, cuando miramos cómo se crean las que se crearon, uno encuentra arquetipos. Primera cuestión, que tal vez se les pasó de largo y yo no lo marqué lo suficiente. Esto no es una línea. La creación de empresas no es un proceso absolutamente secuencial. No es que hoy tengo una motivación, mañana construyo una idea, mañana hago el proyecto, mañana busco financiamiento, y pasado empiezo y gestiono. Bueno, no funciona así. No funciona. Si el modelo me dice que eso debe ser así, rompamos el modelo y empezamos de vuelta. Por eso la idea es que estos son círculos que se van perfeccionando, van creciendo, van tomando forma, pero recurrentemente van, vienen. Los emprendedores no arrancan de una... A lo mejor algunos sí, casi de casualidad. No sé si está Daniel, el chico que me cruzó hoy a la mañana. Daniel. Nada. Es lo de Daniel. Se los presento. Daniel, artista, no sé cómo presentarte, pero potenciano emprendedor de la ciudad de Mar del Plata. Tiene una idea, anda dando vuelta, cree que es fantástico lo que está haciendo. Y el tipo te cruza y te dice, flaco, te puedo contar mi idea. Y va, y por ahí algún día la va a pegar. Digo, emprender es eso. Es ir, venir, es perfeccionar, es tomar recursos, es volver a dar vuelta a la idea, es volver a darle forma, es reformatear permanentemente. Consigo recursos, vuelvo, voy, insisto, yo no digo cómo debe ser, cuento lo que aquellos que investigamos, o los que investigan, digamos, han descubierto que se crean, o que pasan los fenómenos en términos emprendedores. Y un elemento central que tiene muchísimo que ver con lo que está pasando hoy acá, con esta idea del hackatón. Primero, pasar por estas partes, muy rápidamente, sin meternos en cada una de estas cosas. Bueno, hay momentos arquetípicos, pese a que no tenemos un proceso secuencial, hay momentos donde podemos entender que algunas cosas pasan con más intensidad que otras. Hay un momento donde se construye la motivación, del cual ustedes ya me hablaron. Hay un conjunto de competencias, un saber hacer, un know-how, que también hay que desarrollarlo. Hay que tener el sentido de la oportunidad, la oportunidad de negocio. Tener una buena idea no alcanza si yo no puedo construir un modelo de negocio que me permita que ese proyecto sea sustentable hacia futuro. Y esas son cosas que pasan en un primer momento, en una primera etapa. Puesta en marcha, evidentemente, lo que tiene que ver con la formulación del proyecto, pero no hablo de la elaboración del plan de negocio. Digo es, ¿cómo le voy dando forma contundente a esa idea que poco a poco se va atornando en una cosa cristalina, concreta, visible, palpable? No es fácil. Y otras cosas que pasan más o menos en esta etapa, el acceso a recursos. ¿Cómo me nutro de recursos? ¿Dónde me financio? ¿Dónde saco lo que necesito? Por eso decimos acceso a recursos y no solo financiamiento. Evidentemente, cuando hablamos de un proyecto no podemos olvidarnos también de los aspectos que hacen a las cuestiones financieras. Más allá de que el proyecto tenga el objetivo, el ánimo de lucro, o sea un proyecto de otra envergadura o con otros objetivos. Podríamos discutir muchísimo acerca del tema de objetivos. Y recién ahí empezamos a hablar de cuestiones que son arquetípicas de lo que pasa en los momentos iniciales, lo que significa la gestión inicial, lo que significa vender. Vender, señores, con la importancia que esto tiene. Se habla mucho de emprendimiento y nos olvidamos hablar de cómo se vende. Y vender tiene dos partes. Por un lado, un producto y una demanda. Y esto, cuando se casan, vender es fácil. Cuando hay matching en estas cuestiones, la cuestión es sencilla. Y de nuevo, una mirada del proceso. ¿Por qué? Porque todos estos elementos evidentemente tienen mucho por hacer por las cosas que pasan adentro. Que es donde empezamos a charlar. ¿Se acuerdan? Yo dije, hay que cambiar el enfoque. Hay que tener una mirada del proceso. Hay que ir a buscar las cosas que inciden de alguna manera. De alguna manera, y digo, podríamos discutir también muchísimo. Y esperemos que parte de eso sea lo que se discuta en el workshop del año 2015 acá en Mar del Plata. ¿Cómo inciden todos esos factores en la virtuosidad de los procesos de creación de empresas? Sin duda, el entorno es fundamental. Crear las condiciones. Lo dijo Pedro. Lo dijeron hoy a la mañana. Lo dijo José Eduardo cuando Renato le preguntó sobre el rol del Estado. Estado, mercado, triángulo de Sábato. Digo, son cosas que abundan, que andan dando vueltas, pero que evidentemente tienen mucho que ver con cómo hacemos para agilizar los procesos de desarrollo de empresas. Con una mirada siempre puesta en el conjunto, ¿sí? Para ver precisamente la interacción de todas estas variables. No son procesos sencillos. Emprender nunca es fácil. Nunca es fácil. Ahora, lo que tiene de copado es que las gratificaciones que te da una idea cuando se pone en marcha son enormes. Insisto, no digo lo que debe hacerse. Digo lo que cuentan los que pasaron por ahí. Y desde ese lugar, nosotros como docentes miramos este fenómeno emprendedor. Muchas gracias por ahora y quedamos a disposición junto con Pedro y ahora esperamos que Bizuca nos cuente un poco de su realidad también en Brasil. Bueno, ahora le damos la palabra a Besamat que nos va a contar sobre una experiencia. Gracias por ver el video.